Música Porque yo no aguanto mal Ay, 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 ay Y me llamané El rey velado No me voy yo No me voy yo El rey velado Ay 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 Si hasta la capital Do O Me llaman Mi ¡Eh, eh, eh, cariño! Ay, te lo he dicho Una y mil veces Ay, te lo he dicho Una y mil veces Ay, te quiero Porque te quiero La gana De que quererte Te quiero Porque te quiero Me daba La gana De que quererte No hay, te lo he dicho Guerra Flamenca Metí a la lote Quería Yo me En ti Y a la lote Quería Mato O caíto O tuve De que me he sonado Que era lo que yo quería Ay, que te quiero Pero de rato ya no te lo veo No hay No hay No hay Salamanca, tierra de tanta cultura que flamenca y torera, Salamanca. Aquí nació un cantao que se llamaba Rafael Farina, que es el mejor de todos. Oh, 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 oh. ¡Vamos allá! ¡Toma que toma! ¡Ale, Bar Santa María! ¡Gracias!